La vida de estas dos personas no es así como la venga ahora. Estos chicos hace dos años estaban peor. Continuación de la historia. Hola. Me llevamos una sauna de miedo. ¿Por qué? Porque sentí que es malo, pero los nombres son interesantes. Si solo con el alcohol se me dice así, si te robas, al principio se siente algo duro, pero te acostumbra, no te pasa nada a mano, a la mañana ya estas como en un cajón, que día me desechamos una, el día que vos querrás, que estaría en la tarde, bueno, entonces, una vez, una vez, pero no me mentiras, no, si, 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 Sol, sol, sol Sol, sol, sol Dale más, dale más Dale más hombre, dale más Espérate Espérate Vos, esta onda me pone a pensar un montón de cosas No sé vos, pero Dale, fíjate Dale, fíjate Hasta la cabrón Si, yo creo que no me había anunciado antes ¿Que no me habías preguntado? Alta, ¿a quién le está logré saludarme? A ver qué tal, qué onda aquí Qué tal le vas, tal vez le va mejor que a mí ¿Qué onda vos? ¿Cómo te vas? ¿Qué onda vos? ¿Cómo te va? Tranquilo, mano, extrañaba Mira vos, que engase, mano Quisiera ser como... ¿Qué? ¿Qué tal ves? Ya pues me voy a poner que coma Este hermano de que en mi casa tengo problemas con mi mamá Mi papá llega bien bolos Le llega a pegarme, pega como que yo fuera un animal, ¿verdad? Entonces a mí esas ondas me sacan De mis casillas, mano Ya me harteo, ¿verdad? Me quiero ir a mi casa, pero ya no sé qué hacer vos Vos aconsejame, vos que estás más grande que yo ¿Qué puedo hacer? No, pero muchas cosas, mano Pero sentémonos Démosle pues, porque el canto está parado así, ¿no? Pues sí, vos Fíjate de que mi mamá llega Y si te acuerdan de comer, vos No hay dinero, mano Tengo que ver qué hago Y si bien me va robo, vos A mí me da miedo por la poli, mamá Pero me extraña, mano ¿Por qué no ven aquí conmigo? ¿Y qué me vas a dar vos a mí? ¿Te quieres saber de los programas? Sí, vos, es que ya no aguanto, mano Quiero irme de mi casa, quiero olvidarme de todo ¿Pero te animas a lo que te voy a dar? Vivo, pero ya no me queda de otra ¿Qué le voy a hacer? Pero le das Sí, mamá, vivo pues, pero dejémonos de cosas Vamos a ver si es verdad lo que me decís ¿Vos? ¿Y eso qué es vos? Vos dale, mi papá Es algo que te va a llevar a las nubes, mano Vivo, pero te va a llevar a las nubes Vivo, pero te va a llevar a las nubes, mano Vivo, pero te va a llevar a las nubes Lo voy a hacer por vos, mano, paquísimo Viven los problemas Dale ¿Qué es esa onda? Vos, vos dale ¿Qué te pedís? Que me ahogué No te ahogués, me tomaré otra cosa, mano Ah, ¿nita vos? Sí Agárame aquí mi churro Agárame mi churro ¿Y eso qué es vos? Vos dale No preguntes, mamá Esa onda qué es, hermano Está feo Ahí está, bello, hermano ¿Qué es esa onda vos? Es algo Muy así Dame más, pues Porque si ya me diste ¿Para qué voy a dejarlo? Dale Si quieres dártela a todos, hermano Vivo, pues voy a ver ¿Qué hago, amigo? Porque No voy a solucionar todo No, ¿qué hago ahora? No, no lo puedo No, no lo puedo No lo puedo No lo puedo ¿Qué onda vos? ¿Tampoco estás en tu casa, mamá? Es que me puse a tomar un poquito. Pero... Mi esposa... ¿Vivo qué? No hay nadie. Yo traigo. Vivo, hombre. Si mis papás se fueron una maldita. Solo que me prestaste. Vivo, vivo, vivo. Cambiamos. Dos. Tienes dos. Acá. Tocos. Ahí. Tocos. Tiene de harina. Ahí va. Aquí está. Un abrigo de harina. No, pues nada. Así que ahorita nos vamos a buscar. ¿Está bien, gobernador? Va. Aquí estamos. Vivo. Hola. ¿Y vos que viniste a hacer el quema? Es que vine a traer los resultados. Teníamos exámenes y lo hice ahí la semana pasada. ¿Y qué tenías que te duele? Es que me empecé a doler bastante del estómago y... He estado vomitando o algo así. Pero bastante. Y a veces con sangre. Eugenio Pancracio. Sí, doctor. Eh... Usted no es con las feras, ¿verdad? Sí. Tengo una mala noticia. ¿Qué es? Usted sufre de cirros. Y me voy a morir. Eh... Es tratable. ¿Y qué tengo que hacer? Ok. Si usted sigue consumiendo alcohol, ya no... Es posible que se muere. Pero... Solo un milagro lo podría salvar. Gracias, doctor. No. 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 Me dijiste que era bueno. Es bueno, para mí es bueno. No es para bueno. Me has engañado, Héctor. No. Tranquilo. No. ¿Qué tal? Señor, fíjense que ando visitando y ando hablando de la parada. Necesitará un poco de tiempo para que le hable acerca a la Biblia. Sí, está bien. ¿Cómo está? Bien, digo yo. Lo veo muy desanimado. Es que fue el doctor y me dijeron que tenía ciego. Pues yo sé. Ay, pues que lo siento con usted, pero tiene tratamiento. Sí, yo tenía tratamiento. Ok. Bueno, ¿sabe algo? Hay una enfermedad más grande que tenemos nosotros como seres humanos. Esa enfermedad se llama pecado. La Biblia dice en Romanos que todos somos pecadores. Dice que nadie busca a Dios, nadie busca lo bueno. Que todos somos pecadores. En Romanos lo dice. Y, ¿sabe? Hay solo una forma de curarnos de ese pecado. Y esa forma de teniendo a Jesucristo, naciendo de nuevo, ¿verdad? Esa es la única forma que podemos ayudar a ese pecado. Y algo más fuerte que quizás la enfermedad que usted tiene, simplemente es el pecado. Y, ¿sabe? Quizás, si a Dios se le place curarle, también lo podría hacer. Pero la enfermedad más fuerte que usted tiene, es el pecado. ¿Y cómo pasa el alma de Dios? Pues, sí, como le digo, es a través de Jesucristo. Cuando nosotros a Él, le damos nuestra vida, Él entra en nosotros, se escribe en su santa vista en nosotros. Y nosotros nos convertimos en nosotros. Y de esa forma, nos deshacemos en esa enfermedad. Este es como el motivo. Este es el motivo. A esta enfermedad. Vamos a orar y le voy a ir a hacer la oración, usted es oración. Pídale a Dios, pídale a Dios su oración, si no es más personal, a Dios su oración que pueda limpiarle, que reconozca sus pecados. Que reconozca sus pecados y que le va a aceptar. ¡Qué frío! ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Muy llenado, muy frío. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Quieres un abrigo, obvio? ¿Quieres un abrigo? Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? ¿Y ya como unos... te he visto varias veces? ¿Como unos seis meses más o menos? Sí, fíjate. Es que es así porque empecé a tomar y me sacaron de mi casa. ¿Qué vas? Yo me gustaría cambiar mi vida, fíjate. ¿De verdad querés cambiar tu vida? Sí. Mira, fíjate que la Biblia nos habla acerca de algo bien importante, del cambio que tenés que poder tener en tu vida. Y solo Jesucristo puede cambiar. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo fue quien murió por tus pecados, que vino a salvarnos. Vos sos una persona que ahorita está esclava del pecado y que solo Jesús te puede salvar. Jesús es Dios, Jesús es la persona más importante a quien debes conocer en esta vida. Y Él te puede liberar. La Biblia dice que a todos los que le reciben, nos convertimos en hijos de Él. Él nos da amor y calor. Este abrigo que yo te di, mañana quizás pueda desaparecer, pero el amor y el calor que te da Dios, Jesucristo, va a adorar para siempre. Y Él te puede liberar de esas cadenas que te están aprisionando. ¿Y qué puedo hacer para tener a Jesucristo? Solo con una oración. ¿La quieres repetir conmigo? Sí. Ok, yo te voy a ayudar a hacer la oración. ¿Te parece? Tú confiesa en este momento que eres pecador y que te arrepientes de tus pecados ante Dios. Ok, empieza ahora. Señor, yo soy un pecador, Padre. Perdóname por todo lo que he hecho y por las veces que te he fallado, Señor. Gracias porque a pesar de todo has estado conmigo en estos malos momentos, Señor. Y a pesar de que mi familia ya está conmigo, Tú sigues ahí. Mira, en la iglesia tenemos un centro donde te puedes acompañar. Gracias. Y ahí te puedes dar amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí, chilero, ma. Caridad. Sí, gracias. ¿Qué tal el trabajo? Ah, y tú eres una empresa, pues. Ah, qué me ha hecho. Yo también busco un pequeñito negocio, o sea, vamos creciendo con la ayuda de Dios. Y muy pronto espero volver a mi propia iglesia. ¿Vos qué tal, Román? ¿Cómo te ha ido? Pues, seré chilero y cada vez uno de más. Me gloria y un labio. Pues, yo antes era un alcohólico y muchas veces probé drogas, pero gracias a Dios me entregué mi corazón y sabía que con mis fuerzas no iba a llegar a nada y pues él hizo el cambio en mi vida. Yo hace dos años era un alcohólico de primera, no había día que no tomara, mi vida se destruyó, mi familia me abandonó y pues llegó un hombre a evangelizarme y mi vida cambió, tuvo un cambio radical. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, él entró en mi vida y me rescató de un abismo. Tú también puedes cambiar.